Hoy es jueves, hay muchos televidentes preocupadísimos, incluso yo también estoy preocupado, porque al cambiar de horario, muchas personas preguntaron, ¿qué viene a hacer él los jueves a la mesa? Y yo pienso que para él esto es un reto nuevo, yo no sé hasta qué punto podrá aguantar su lengua, pero me visita en la tarde de hoy, no es un chapista, no es un cosmonauta, es alguien que siempre ha estado protegido ante cualquier virus, no solamente el coronavirus, una de las primeras personas que yo me he encontrado por la calle desde hace muchos años con un asobuco puesto, es el señor Pible, y le doy la bienvenida en la tarde de hoy, qué lástima que no te han tocado ni la música, ni nada, ni nada. Buenas, buenas maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Desde el 16 de abril no lo veía usted. 16 de abril, ¿qué fecha es aquella? ¿Qué tiempo es aquello? Sí, iba a tu casa, iba a tu casa a hacer el show. Pero bueno, tú has aprovechado como todos aquí, aprovechado estos días de pandemia, tú has trabajado muchísimo, todo el mundo ha hecho canal, hasta tú has tenido un canal de YouTube, ya tienes tu canal de YouTube. Estoy luchando, estoy luchando, estoy luchando. Y el tema de la banda, bueno, un poquito tarde, pero entró, entró. Es bueno que uno siempre tenga una música, aunque sea esto que tenemos, espero que te acompañe. Entendido. Bueno, además está decirte que son las 6 de la tarde, las 6 y 3 minutos. Yo estoy muy contento de estar acá y bueno, decirte que yo también aproveché este tiempo para estar en la casa. Qué bien. He escrito mi nuevo libro. Ah, te dio por eso. Ya viene, el nuevo libro salió, este libro viene ya con mascarilla, es decir, la gente puede comprar la mascarilla y botar el libro, es una opción especial. Está bien, la mascarilla está incluida en el precio del libro. En el precio del libro, el libro es muy económico y tiene cosas nuevas en el libro, frases muy nuevas. Hay una frase que me encanta que dice, mi esposo se fue con mi mejor amiga. La extraño tanto. Mi esposo se fue con mi mejor amiga, la extraño tanto. Ah, sí, sí. Tú cuando no está Mónica aquí, no, no. Sí. Tú necesitas, necesitas, necesitas un apoyo. Saludos a Mónica. Saludos a Mónica. Sí. Te trataste de apoyar el Ramón Citín y aquello fue un desastre, pero... No, lo hizo a él. Aguanta, porque es un desastre. No, no, de parte tuya, Ramón Citín se desconcentró totalmente, pero yo estaba oyendo... No, 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 yo estaba oyendo el programa y muy contento de ver lo que ha pasado en la semana. Ok. El lunes fue un programa espectacular. Qué bueno que te gustó, don Gélego. A las seis de la tarde es increíble lo que están logrando en este horario. Sí. Vuelven a las nueve, ¿verdad? Ya volvemos a las nueve el lunes. Sí, es una prueba que van a hacer, ¿no? No, no. Aguanta, no me confundas a la gente. El lunes arrancamos nuevamente a las nueve de la noche. Todos los días. Por eso te digo, una prueba de resistencia, a ver el público que queda, cuánto aguanta. Me lo dijo Ramón Citín, que es tu coanimador. Bueno, si hemos tenido mucho público a las seis, yo creo que vamos a seguir manteniendo que teníamos a las nueve. Seguramente. Y yo, bueno, lo vi en la semana y te digo que vale la pena ver lo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Tenemos ausencia, tenemos... Gente nueva que se ha incorporado. Ajá. Bueno, el muchacho de la batería, el nuevo. Iván. 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 Iván probando con él, a ver, hasta que... ¿Sabes? Que acabo de descubrir una cosa. Que Iván es de Consolación del Sur también. ¿Verdad? Es pinareño, igual que es derrote. Ah, igual de... Sí. Bueno, que le sirva de consuelo tener a alguien aquí de Consolación. Y a él le hicieron la prueba y dio negativo. ¿Dio negativo? La de percusión. No. Ah, no la del... No, el coronavirus. Ah, el coronavirus. Ah, el coronavirus. Tú te hiciste la prueba, Pible, ¿verdad? Yo sí, yo me hice la prueba. Mira, yo estuve un poco preocupado. Ajá. Porque en la casa sentí así como que estaba perdiendo el gusto. O sea, ¿te dio el COVID? No, estaba viendo el programa Carlucho. Y fui a ver al doctor Pac y me dijo, no, si tienes mal gusto es un problema tuyo. Mientras tú tengas olfato, no veas más eso. Entonces, he tratado de salvarme de eso, pero he visto, a partir de las seis, he visto, es increíble lo que están haciendo aquí. Si tú me lo permites... Por supuesto. Bueno, date la idea que este programa es tuyo todavía. Gracias. Vamos a ver unos momentos de la semana también. Vamos a ver. Vamos a ver, imagínate. A ver, aquí estamos. Oye, dale ese cuerpo, mucha fiesta y mucha bebida. Dale la vida. Y nadie sabe cuando nos tocan la partida. Increíble, ¿eh? Ya todo el mundo se... Bueno, todo el mundo pensaba, nos salvamos porque Arismari no va a salir hoy, no va a salir hoy. Al final metieron... Pero está montado en un avión. En un avión. Sí. Yo dije, bueno, ya... ¿Dónde está Arismari? Yo dije, ya Maylú, Maylú ese día se destacó tanto, haciendo tantos personajes. Claro. Ella es de la escuela de actuación de su mamá, que es una actriz. Ya que Maylú es actriz, bueno, nos salvamos de la Arismari, que Arismari tiene más título que Javier Berridi. Presentadora, comunicadora, bailarina, autógrafa, coreógrafa. Periodista. Y es increíble, al final salió, salió. Y es lógico que salga, es lógico que salga y además se quita la mascarilla. Sí. La mascarilla sí le funciona. Claro. Y Arismari es una pena una gente que se haya gastado el dinero, todo el dinero de su esposo, Hansel, el camarógrafo, arreglándose la nariz, para andar con una máscara que nadie debe ver la nariz. Es lógico que la que yo... Ah, pues espérate. No me sabía esa. ¿A Arismari se arregló la nariz? La nariz, los senos, todo. Arismari se ha hecho de todo. ¿En serio? Claro. No te puedo creer, pib, pero ¿cómo tú te has enterado de si yo no? Bueno, hijo, porque uno está aquí. Y Arismari yo la conozco desde que estábamos en mi quimbín. Ah, verdad. Cierto. Cuando aquello no había recursos. Arismari empezó por una sola. Pero ellos empiezan por la izquierda y después vamos a ver qué hacemos. Uno tenía papeles, empezó por la izquierda y polifemos le decían. PERO MUY BUENO, MUY BUENO QUE HAYA HABIDO PROGRAMA ASÍ TAN BONITO Y QUE, BUENO, ME IMAGINO QUE LA GENTE EN LA CASA DE LOS PADRES AMARRANDO A LOS NIÑOS PARA QUE NO SE ESCAPEN, PERO, NO, NO DIGA ESO, NO DIGA ESO. VAMOS A VER, VAMOS A VER OTRO MOMENTO QUE PARA MÍ FUE... A VER, VENGA. MIRA, YO TE VOY ASÍ MUY ACALORADO, DATE UN MUCHITO DE AGUA, DATE UN MUCHITO DE AGUA PARA QUE VEAS COMO TE VAS A SENTIR MEJOR, MI AMOR. DIME, DIME, BUENO, ES UNA, ES UNA VERSIÓN, UNA VERSIÓN, EL GUIÓN ORIGINAL, EN EL GUIÓN ORIGINAL HABÍA QUE TIRARLE A RAMONSITÍN UN PEDAZO DE KAY, PERO NO TENEMOS PATROCINADORES, NO HAY KAY, NO HAY NADA QUE TIRARLE, Y DIJERON, NO LE TIREN EL KAY, QUE LAMÁ, CUANDO HAY KAY ES UN DESPILFARRO, HAY QUE TRATAR DE QUE RAMONSITÍN MANTENGA ESAS FIGURAS ESBELTAS QUE HA MANTENIDO, SI LE TIERAN UN PEDAZO DE KAY SE LO COME EN VIVO Y ESO PASADO, Y ES UN PASO DE COMEDIA. YO QUERÍA PREGUNTARTE, TÚ QUE ESTÁS AQUÍ MÁS PENDIENTE, PORQUE YO SIEMPRE COMO TENGO PROBLEMAS DE INCONTINENCIA, ESTOY YA, LA PRÓSTATA MÍA... AH, ESTÁS TENIENDO PROBLEMAS DE LA PRÓSTATA. ¿TUÁS VISTO COMO HABLA CHARETÍN? SÍ. ASÍ ORINO YO. Y yo voy al baño, voy a hacer mis necesidades, y hay momenticos que me despierto, hoy mismo Irma me llamó, oye dale que tenemos que comer, y Irma preparando un sándwich, una tostadora que tenemos, y me dice, oye usted tengo una... ¿Tú sabes cómo está? La escasez, el problema del abastecimiento, me dijo, Billy, no teníamos mantequilla, todavía le gusta desretir la mantequilla para echarle al pan. OK. Y quise, terminó, le retinó el supositorio que teníamos del refrigerador, y quedaron buenísimas. Está bien. Mucho mejor que la mantequilla, pero yo tomo momentos así que me voy del programa para ver otras cosas, y para ir al baño, que sé yo, y quería preguntarte, en ese sketch, la parte final del sketch, es cuando sale una gente hablando de la limpieza del colon y eso, o no tiene que ver. Ah, no, es otro sketch, la limpieza del colon es otro sketch, muy bueno también. ¿Te gustó eso del colon? Muy bueno también. A ti está dado últimamente por la medicina, estás hablando mal del colon, estás hablando mal del supositorio, ten cuidado que eso crea hábito, los sándwiches con supositorio. No, chico, es que en mi libro también reflejo el problema de la medicina, porque hay que tener, en este momento de pandemia mundial, hay que enfocar a la gente. Mi libro, mi nuevo libro, que quiero decirle que es un libro, que este se lo traje dedicado a Cachito, de regalo para Cachito. Cachito, no me puedes decir que no, este libro tiene problemas de frases que tienen que ver con la salud, y hay uno que me encanta, una frase que tiene que ver con la salud, que dice, Dice, Américo Prepucio no pudo salvar el pellejo, lo firma Cristóbal Condón. Estas son frases que hay en mi libro, y yo muy preocupado por la salud, y muy preocupado por el programa. Hay un mail que me llegó, a propósito de una de las cosas que pasó en el programa. ¿Qué pasó? Cosas nuevas que han pasado, lo que tú dijiste, de la música, y mira quién nos escribe, te voy a la repercusión de todo lo que ocurre. ¿Quién te escribe? Querido Pible, soy Chucho Valdés, dile al maestro de Arronte que apretó con esa cortinita que dice, que vuelva la música, que el mundo se va a cagar. Y dile al mola que cuando canta con el nasobuco puesto, no se oye nada. No dice, nasobuco tampoco. El posdata, para cuando Néstor Junior vuelva a la banda, le estoy componiendo el tema, Molagueña Salerosa. Una parodia de Ernesto Lenguona, que es jefe de Vigilancia del CRR, al estilo de Javier Berlinque. Gracias, Chucho, pero Néstor Junior no va a volver a la banda. Sí, sí, sí. ¿Va a volver a cantar? Sí, la próxima semana. Pero por favor, con lo bien que le ha ido esta semana como actor cómico, porque... ¿Para qué va a seguir haciendo cómicas ansias? Bueno, espérate, espérate, espérate. Es que él entró aquí primero como cantante. Pero no resultó, lo pusieron de actor. No, 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 no. Es que él es actor también. Bueno, Chucho no es Néstor Junior, es Néstor Enrique Jiménez. Exactamente. Y no tiene necesidad. Yo creo que si vuelve a la banda a cantar es por hobby, porque Néstico tiene, que quiero aplaudir esa iniciativa, una floreciente empresa de tatuaje que le ha ido muy bien. Ah, sí. Muchachos, quiero ver, Ray, por favor, ponme la foto. Es una empresa de tatuaje de Néstico. La foto de Néstico, mira. ¿Qué es eso? Arismar y con una foto de Osamu, ¿qué cosa es esto? Un tatuaje, se tatuó a Osamu. ¿Qué es eso? Osamu no está en la banda, lamentablemente. Osamu publicó en sus redes sociales. No voy a estar más en la banda. No es nada personal. Es un problema de recorte de personal. Por fin, ¿es personal o es recorte de personal? No, es un problema de que hay que mantener la distancia. Y son muchos músicos. Bueno, ya, Chucho, ya te dijo, Carlos, ¿cómo es que dice la cortinita? Que vuelva la música. Que vuelva la música, que el mundo se va a acabar. Ah, ya. Y si quieren que vuelva la música, ¿para qué trajeron al baterista? Bueno, porque es que... ¿Se acaba el mundo y el hombre no ha entrado a tiempo? No, atiende. Michel Nonato se hizo la prueba del coronavirus y todavía no está en el resultado. Eugenio, que tú sabes que siempre está en las nubes, por decirte, también se hizo la prueba del coronavirus y no está en el resultado. Y este muchacho, que es amigo de Arronte, Iván, sí se había hecho la prueba del coronavirus días antes y dio negativo, y por eso Arronte necesitaba un baterista para la banda. ¿Y por qué lo trajo? ¿Porque es amigo de él o porque es baterista? No, porque es baterista. Ah, bueno. Pero lo conoces. No, pero tú te pones medio calcioso. ¿Por qué? Necesitaba a él y trajo uno que es amigo de él. Hay muchos bateristas que son amigos de Arronte, incluso buenos bateristas. Este muchacho es muy buen baterista. Sí, ¿y por qué Arronte en el ensayo dijo los músicos a la banda y es baterista también? Los televidentes no lo pensarán, pero esto se ensaya. Incluso cuando se ensaya sale mejor. En otros canales. Vamos a ver otro momento, porque yo quiero no molestarme porque son las seis de la tarde y quiero llegar a las nueve de jueves. Sí. Yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo soy de los que 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 pienso que... ¿Tengo el verso? Bueno, quedó claro que tú eres de los que piensas. Sí, claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Que los demás no piensan? No, no, no. Yo soy de los que pienso tal cosa y tú piensas otra cosa. ¿Pero qué es lo que tú pensabas? O a lo mejor igual que yo, o distinto a mí. Me encantó la muela que me diste. ¿Qué muela? Desde cuando dijiste yo soy de los que pienso, el tema económico, eso está muy bien. Porque en este canal yo creo que la mayoría de los que trabajamos aquí lo hacemos por un problema de vocación, no por dinero. Yo me acuerdo cuando a mí me votaron de mega. Que no me votaron, me fui. ¿A ti te votaron de mega? Bueno, me fui, la segunda vez yo me fui. Y vine para aquí y Cachito me dijo, Pible, ¿qué tú hacías en mega? Yo estaba ahí luchando como dinero. Dice, Cachito, ¿cuánto lo estaban pagando? No, no me estaban pagando nada. Dice, yo te voy a pagar el doble aquí en TNT. Y Cachito... ¿Le pagaron el doble? El doble de nada y me dio la oportunidad y vine para acá y yo soy de los que piensan que... Yo soy de los que piensan que si uno piensa en el dinero, está pensando mal. El dinero no es lo más importante en la vida. ¿Pero a ti dinero no es...? El dinero no es lo más importante en esta vida. Lo más importante en la vida es el amor. Yo amo el dinero. ¡Qué lindo pensamiento! Yo amo el dinero. Y hay personas que dicen que tú no tienes buenos sentimientos. No, no, no. Yo tengo buenos sentimientos y fíjate, si tengo sentimientos, que siento haber visto esto. Vamos a ver, Mayito. ¿El PIB le sigue con nosotros? ¿Eh? ¿El PIB le sigue con nosotros? El PIB le lamentablemente sigue con nosotros. Mañana, mañana jueves, seguimos a las 6 de la tarde. El nuevo cambio de horario es a partir del próximo lunes a las 10... Lunes a las... Perdón. Lunes 10. Te pido disculpas por eso que dije de ti. Lamentablemente sigue con nosotros. Yo veo... Te pido disculpas, nada. Mira, amigo, mira, veo de parte tuya... Quizás solidarizándome con los televidentes. Veo de parte tuya unas ondas muy directas. Ramón Citín fue más... Tú me entiendes, más... A él le gusta bordear lo que le cuesta trabajo con ese cuerpo que tiene, bordear las cosas, porque siempre puede ver eso. Pero Ramón Citín, Pile Huépe, como insinuando, que yo a las 6 de la tarde no tengo nada que hacer aquí, porque es un horario más familiar. Bueno, muchos dudamos eso. Vamos a hablar claro. Yo empecé en este programa con Fernando Hidalgo, que era a las 7 de la tarde. Y en Fernando Hidalgo hasta la Guantanamera salía desnuda. Claro. Bueno, pero ya a las 7 es un horario también un poquitito. Fernando Hidalgo, los televidentes decían que era el enanito con 7 de Blancanieves. Pero ahí empezamos. Y yo tengo un puño... ¿Quién es el enanito? Fernando. Fernando, cuando ya había recortes de personal aquí, incluso Fernando fue el primero que lo recortaron. Pero yo tengo gente que me sigue, gente pequeña, gente de la casa, los niños de la casa me quieren... ¿A los niños te siguen? Mira, eso sí no lo sabía. Querido Pible, me llamo Lucía. No me conoces, pero yo a ti sí. He visto casi todos tus videos y soy la nieta de tu hermana Rita, la que tú dices que es lesbiana. Y la hija de tu sobrino el gordo. Cuando yo nací, ya te habías ido de Cuba. Y bueno, no nos hemos visto nunca. No te he podido conocer. Tengo 12 años, mi hermano tiene 16 y mi papá tiene la barriga y la figura de un tinajón camaboyano de siempre. Soy escritora, pertenezco al taller infantil literario Los Groceritos Avileños y te mando esta adivinanza para tu nuevo libro. ¿Qué le dijo una nalga a la otra? Parece que entre nosotros hay un soplón. Ja, ja, ja. Lucía, esa es mi familia. Lucía, es muy bonito tu escritura y muy acertado que le ponga ja, ja, ja. Es decir, escribe ya con la risa grabada como hacen en Tarantino y Berrini. Pero esa adivinanza, bueno, esa adivinanza me la contó a mí el portero Márquez el 31 de julio del año 2016. No se me olvide esa fecha porque fue un día que el Mola cantó afinado y al Fofi le dio un ataque de histeria cuando vio que yo. No podía creerlo. Pero sigue escribiendo Ana Lucía, mi sobrinita, qué cosa más linda que cómo me escribe la gente. Vamos a ver. Vámonos. Vamos a ver un corte comercial. ¿Queda comercial? Vámonos a un corte comercial o eso. ¡Bible! ¡Bible, tú me confundes!